Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, dos nuevas imágenes de GTA V Y bueno, la verdad, dos nuevas imágenes que son artworks, o sea, dibujos Hechos para la propaganda del juego y tal, y que bueno, que supuestamente han sido tomados en un game stop Probablemente estas fotos las veamos, estas imágenes las veamos pronto Difundidas ya por Rockstar oficialmente y tal, o por nuestras tiendas ya oficialmente Pero bueno, por ahora como que no están tomadas en el público, ¿no? Por decirlo de alguna manera y que bueno, pronto pues supongo que se irán llevando más, más y más y más y más Y bueno, os dejo que disfrutéis de las imágenes, las tenéis en la descripción Podéis pinchar e ir y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao